¡Hey! Muy buenas a todos, loquitos, loquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de vuelta al canal y estamos hoy en un video, digamos, especial que muchos estaban esperando, lo sé es como instalar el mod de Speedster Heroes actualizado y a la vez voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan descargar el pack de mod y el mapa en el que he estado haciendo la serie de Flash, que también lo estaban esperando muchos así que empezamos, lo primero, vamos a tener que descargar las dos cosas que, bueno, pues estarán en la descripción del link si es que quieren jugar el mapa que yo he estado haciendo, completarlo y encontrar tres cofres he escondido tres cofres en mi terreno que ustedes lo pueden encontrar y mandarme sus capturas o comentar en los videos de YouTube si lo he encontrado y las fotitos que están bastante interesantes entonces van a tener primero serie Flash, ¿vale? que pesa 400 megas que es el mapa, básicamente entonces descargan el zip y el pack de mod también que usé para la serie, no es el pack de mod actualizado ojo, si quieren los mods actualizados yo ahorita mismo les voy a explicar sin embargo, aquí tienen el mapa de la serie que hice y los mods que utilicé para esa serie o sea, hay dos mods que no están actualizados que les voy a decir como pueden encontrarlos ahora mismo ustedes no van a ver esto, sino dos links que los llevarán respectivamente a la descarga de estos dos objetos cosa, vamos a lo de descargar, voy a dejar igual los links pero les voy a explicar como llegar a la descarga de los dos mods entonces, si quieren descargarlo por su propia cuenta tienen que ir a Google y poner Speedster Heroes Mod ¿vale? así de simple y les va a salir uno que dice mods.curse.com, ¿de acuerdo? le dan clic a este sin ningún problema y nos va a llevar a la página oficial se podría decir del mod, ¿no? aquí tienen toda la información, absolutamente todo sobre el mod y las actualizaciones sin ningún problema con la piedra filosófica, con el traje de Savitar actualizado van a descargas, ¿de acuerdo? y aquí van a tener todas las descargas que tienen para todas las versiones que en este caso es para la 1.10.2 y 1.8.9 van a descargar la última, ¿de acuerdo? entonces, esta van a descargar y se va a llevar a una página que le va a esperar 5 o 3 segundos y descargará el mod de esta manera, ¿de acuerdo? tendrán descargado Speedster Heroes ahora, este mod no funciona solo, necesita de otro mod ¿cuál es? el Lucraft Core Mod, ¿de acuerdo? entonces, escriben lo mismo en Google, pero dejaré los links, vuelvo y repito y van a la primera que les sale del mod Curse este, ¿no? hacen exactamente lo mismo, que van a tener toda la información necesaria sobre los minerales, superpoderes y Sweet Makers y van a descargas y aquí también van a tener todas las versiones de este mod van a descargar la última también, ¿de acuerdo? entonces, le dan click y les va a aparecer de nuevo una página esperarán 3 segundos y descargará el mod sin ningún problema no pesan prácticamente nada así que, para eso, no habrá inconveniente hecho esto, chicos pueden cerrar el navegador y van a ir a descargas, ¿de acuerdo? ignoren las cosas que tengo aquí y tendrán estos dos mods, ¿de acuerdo? si quieren instalar el pack de mods que habrán descargado simplemente tienen que reemplazar estos dos mods por los que tienen el mismo nombre en el pack así de simple, ¿no? entonces, una vez hayan hecho esto pasarán todos los mods que ustedes necesitan a la siguiente carpeta si ustedes pueden, ponen AppData aquí y les irá al punto Minecraft o si no, si no quieren hacerlo de esta manera simplemente tienen que ir a este equipo Windows C Usuarios User AppData Roaming .minecraft ¿de acuerdo? disculpen si voy un poco rápido pero pueden pausar el video y hacerlo a su ritmo ¿de acuerdo? y aquí van a tener una carpeta llamada mods si no la tienen tienen que crear una carpeta de esta misma manera M O D S mods ¿de acuerdo? y lo pegan aquí Control V eliminan los que los que en caso no vayan a usar ¿no? como en este caso no lo tengo o no lo necesito pues luego los que los que están aquí ¿no? una vez hecho esto para el mapa si quieren usar el mapa tienen que hacer el mismo proceso pero el mapa en vez de ponerlo en mods van a ponerlo en saves ¿de acuerdo? en saves van a poner el mapa justamente como pueden ver aquí tengo el mapa serie flash ahí tienen que ponerlo descomprimirlo y lo podrán usar sin ningún problema una vez hayan hecho esto necesitarán descargar una última cosa que me olvide decirles en caso de que no lo no lo tengan puesto van a buscar el forje que obviamente también estará el link en la descripción pero igual les explico como descargarlo ¿no? van al forje a la página oficial y para la descarga de la 1.10.2 van a escoger 1.10.2 que ya estamos aquí y no van a descargar la recomendada no van a descargar ninguna de las que están aquí van a descargar aquí el último ¿de acuerdo? el la test y installer descargan el installer les va a llevar a una página que los hará esperar 5 segundos y luego descargará el forje 1.10.2 luego iremos a descargas a ver ahí vamos perfecto conservar vamos a descargas y esto no tendrán que moverlo a ninguna carpeta simplemente lo ejecutan aquí mismo y le dan a instant client aceptar y se instalará yo no lo hago porque ya lo tengo instalado sin ningún problema y listo chicos y estará perfecto actualizado y listo para usar voy a prender el minecraft para que ustedes vean que funciona ¿de acuerdo? entonces voy a ir donde tengo guardado mis mods mis mods mods a ver aquí tengo spister y el lucraft ¿de acuerdo? control x voy a ir a appdata roaming junto a minecraft ponerlo en los mods y sacar lo que he estado utilizando anteriormente ponerlo por acá de acuerdo listo una vez hecho esto voy a mi minecraft lo prendo por decirlo así lo ejecuto y voy a poner elegir spister bueno el del forge 1.10.2 si no les aparece simplemente tendrán que ir a perfiles añadir perfil nuevo y escoger a lo último lo que vendría a ser el forge que acabas de instalar ¿no? de la 1.10.2 lo coges y creas el perfil sin ningún problema yo como ya lo tengo hecho y personalizado pues lo ejecuto así vamos a entrar y sin ningún problema habremos empezado o instalado el mod de spister heroes para poder jugar así como ustedes han visto que he jugado toda la serie de flash ¿no? les invito a que lo hagan a que busquen realmente lo que los cofres que he escondido no están bien 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 escondidos pero si están escondidos como para que te demores un poquito para para encontrarlos ¿no? muy bien vamos ahí perfecto se trabajan los mods se reconocen los mods para meterse vale chicos aquí está el juego lo tengo así para que ustedes puedan ver y ya estamos en el mapa ¿de acuerdo? disculpen el cortecito pero es que no estaba grabando el juego o el mod ¿no? y como pueden ver pues está plenamente funcional y ustedes pueden jugar de la misma manera si hacen los mismos pasos que hice ¿de acuerdo chicos? espero que les haya gustado muchísimo el video espero que le den like que se suscriban si aún no lo están y no olviden seguir y apoyar la serie del roleplay de Flash que estoy haciendo que está siendo una pasada la verdad recién llevamos un capítulo pero es que el capítulo promete promete mucho para la serie así que nada chicos nos vemos en el próximo video chao chao chao